¡Hola mamá! ¡Hola mamá! Al día siguiente fuimos al Museo de Indianapolis, que es el Museo de Arte Moderno y la verdad es que se los súper recomiendo. A mi mami le encanta visitar los museos, la verdad es que a mí también me súper encanta y a Yuji también le fascina y la verdad es que en este museo había de todo, había desde Picassos hasta Van Gogh y la verdad es que me encantó el museo. ¿Y qué tal mi doble aquí, eh? Me encontré a mi doble del pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este museo tiene un parque muy bonito y la verdad es que en primavera está lleno de tulipanes y flores, solamente que ahorita es tiempo de frío y pues como ustedes saben las florecitas pues no aguantan estos climas tan fríos que tenemos acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! También había un área muy hermosa con calabazas De todos los colores y sabores que se pueden imaginar La verdad es que se me hacía hermoso No sé si se alcanza a ver Hay dos muchachas Estaban quitando ya las calabazas Porque la verdad es que ya estaban un poquito en mal estado algunas Entonces pues ahí las están removiendo Porque pues también ya van a cambiar a pues temporada navideña Pero aún así me encantó Se veía muy hermoso Y de verdad había de todo tipo Había con piquitos Había como muy raras la verdad Pero me encantó ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan qué grande está esta calabaza Miren Está súper grandota Está como mi panza Muy bonito Por cierto No sé si se han dado cuenta Que hay un montón de ardillas No sé cómo les digan en su país Están recolectando comida Porque como ya va a ser invierno Se van a invernar Mucho, mucho más tarde No sé si No, 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 no. al día siguiente ¡Hola! Nosotros somos Dixie Hoy es mi cumpleaños número 29 y está aquí mi mamá y mi esposo para festejar hoy y pues sí, ¿qué vamos a hacer hoy mamá? Abrir los regalos y después los vamos a comer Sí, vamos a ir a comer, Yuyi hice una reservación para ir a comer y mi mamá me hizo esto que está aquí y me compró las letras Muchas gracias mamá Y pues sí, vamos a abrir los regalos ¿Usted? Bien ¿Es tuyo? Sí ¡Ay, gracias! ¿Por qué no lo voy a hacer? Sí, muy bien, muy bien Entonces este es tuyo Sí ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué rico! 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 No sé No sé No sé ¿Tu sabes? No No Un reloj Miren Es un reloj que me compró Yuyi de regalo Este reloj le había dicho que yo lo quería Porque este reloj Te dice cuánto Has como quemado De calorías y esas cosas Y entonces Yuyi me compró Mi reloj, muchas gracias Sí, me encanta Sí, muchas gracias Ay, qué bonito Muy bonito Sí, me encanta Sí, sí, sí Y te queda Me queda, sí Miren Gracias Ay, gracias Desde Guadalajara Lo traigo desde allá Sí, mi mamá viene desde Guadalajara cargando su regalo que me trajo No sé qué es Tiene mucho misterio este regalo ¿Qué es mamá? Tiene mucho ¿Qué es mamá? Miren ¿Qué es mamá? ¿Qué es mamá? Amén ¡Qué es mamá! Tenía las ganas de... ¡Vale! ¡Guau! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Guau! 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 Es un fajo Gucci que tenía muchas ganas y le había platicado a mi mamá que tenía muchas ganas de un fajo Gucci y este en especial entonces mi mamá me dijo así como, ay es que es muy caro, ¿no? Y yo dije, pues sí, es muy caro la verdad, porque yo ya la había ido a buscar, pero pues la verdad sí estaba muy caro, muy muy caro pero mi mamá me dijo, ay no te preocupes yo te lo voy a comprar y yo dije, ay claro que no es mucho dinero y se vino desde Guadalajara y en Guadalajara lo compró y acá me lo dio, miren ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quieres probar? ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Qué bonito! ¡Está muy hermosa! ¡Muchas gracias mamá! ¡Gracias Yuyikon, está bien! Últimamente he estado haciendo mucho ejercicio así que Yuyi pues ha estado ayudándome con esto y me compró pues mi reloj y mi mamá pues mire ¡Ah! ¡Hasta delgada me veo con eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Muchas gracias! Tiene un certificado de autenticidad y la verdad es que ¡guau, mami! ¡Guau, gracias! ¡Muchas gracias, madre! Sí, miren, aquí está y acá tiene el certificado Tiene una bolsita muy bonita como, no sé se siente de otra calidad La verdad es que nunca había tenido cosas tan finas ¡Muchas gracias! ¡Nunca en la vida! Ahorita vamos a ir a Indianápolis a cenar con mi mamá y con el esposo que está ahí muy guapos ¡Qué guapos, oigan! Es que ven más guapos que yo Hoy me maquillé mucho pero se ve lindo se ve lindo, ¿verdad, mamá? Muy bonita te ves Y traigo, miren, mi bajo y traigo mi reloj que me regaló Yuyi y sí, estamos muy contentos Ahorita vamos a ir a cenar y ahorita les enseñamos la cena 地 niñense mucha gente yedida yedida sub ay salud por mi cumpleaños gracias gracias está enorme, está igual de mi cara wow está igual a mi cara está súper rico ah hay todas las mañanitas que cantaba la ley y la ley a las noches las bonitas todas cantamos así despierta gragy, despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan Y ahora ya se metió Ahora vengo, ahora vao Chelita, chelita Te dio un deseo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, hija Gracias mamá Mucho, mucho más tarde Al día siguiente Ay que rico Es huevito Con pan de muffin Y una salsita Encima de quesito Y uff, que delicia Y mi mamá que está en el teléfono Como basurita, ¿verdad? Ay que rico Mucho, mucho más tarde Mucho, mucho más tarde Su primer vento Primer vento de mi mamá Pitadakimasu Es Arroz con honguitos Acá tenemos ¿Qué son? Ejotes Y luego tenemos aquí como No sé cómo se llama en inglés ¿Esto qué es? Eso es Yo no tengo No sé No sé Y acá hay pescado Aquí tenemos pescado Tenemos arroz Con un honguito especial ¿Cómo se llama ese hongo? Mastake Mastake Y acá tenemos más cosas Eso ¿Cómo ves mami? Muy rico Sí Sí Por cierto Le ponen unas hojitas Aquí como de Pues de otoño Porque es un hongo especial Para otoño Y aquí tenemos pescado Aquí tenemos Zanahoria Papa Vegetales Más vegetales Eso es como tofu Naruto ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Un poquito? Un poquito Un poquito ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Somos estudiantes de español ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dice que muchas gracias Por... Por... Organizar la boda Y por todo lo que hiciste No, 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 no Al contrario, no Gracias a ustedes Que fueron a Guadalajara Gracias Muchas gracias Gracias por venir a Guadalajara ¿Ouién? Uh, eh, uh We know Madurem es muy busy with her work and she had to do a lot of things for the wedding So we understood she did very hard work Yup, como tía loopé Help Ah tía loopé Jedie a ella también energy honorable ¡Sí! Niño es japonés y yo te enseño español ¿Verdad? Para nietos Para nietos De Magoni Magono también Magonina Sí, sí ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal!